muy buenas turófilos qué tal cómo estáis bienvenidos a mastercheese el canal del mundo del queso en youtube os invito a participar de él como siempre os digo muchísimas gracias a todos por como siempre digo por seguir animándome en este nuevo mundo del youtube y las nuevas tecnologías y las redes sociales y demás así que os lo agradezco mucho veréis al hilo del anterior vídeo que hablamos de los quesos suizos vale hoy os vengo a desmentir un poco un tópico que ha perseguido durante toda la vida a uno de los quesos quizás más típicos suizos y más consumidos que tenemos en el mercado vale que en este caso es el gruyere quién no ha escuchado alguna vez la famosa frase de tienen más agujeros que un queso de gruyere o me han hecho más agujeros que un queso de gruyere o esto está más agujereado que un queso de gruyere o la típica imagen del queso de gruyere con 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 los agujeros no bueno pues os tengo que decir sentaros que es muy fuerte lo que os voy a decir queridos sean amigos y amigas el queso de gruyere no tiene agujeros no los tiene tengo aquí una prueba y os lo voy a enseñar pero no tiene agujeros el queso de gruyere se os ha caído un mito bueno fuera bromas efectivamente el queso de gruyere no tiene agujeros vale mirar esto que tengo aquí es un emmental suizo vale que es el auténtico emmental este este queso si tiene agujeros aquí podéis ver los agujeros estos agujeros en en término que cero en francia en suiza y demás se conocen como bull de gas que es como burbuja de gas estas burbujas las produce la fermentación que es una de las principales características de los quesos suizos por eso muchas veces nos encontramos de que los quesos suizos apenas tienen lactosa vale porque son muy ricos en fermentos es muy rica la fermentación es la que produce estos agujeros estos fenómenos no de de como como que es volcánicos vale como que están ahí burbujeando vale pues esto es lo que produce los agujeros del bull de gas la fermentación vale aquí tenéis un claro ejemplo esto es como os he dicho un emmental suizo art auténtico con su sello aquí de la denominación de origen protegido aquí lo veis elemental querido waxon elemental si tiene agujeros vale y aquí tenéis un claro ejemplo de que esto que tengo en mi mano amigos y amigas esto es un gruyere y esto no tiene agujeros vale aquí tenéis la etiqueta de gruyere suizo igual con su denominación de origen bueno en este caso aop que es lo mismo gruyere suizo leche cruda de vaca la textura color marfil compacta pasta cocida que os hablaba también en el anterior vídeo de lo que era un queso de pasta cocida vale queso gruyere lisito vale sin agujeros no tiene agujeros no tiene los agujeros que tiene el emmental pero si vamos más allá mirad qué pasada esto es un emmental pero un emmental envejecido en gruta vale esto es un emmental viejo esto hay muy poquitas tiendas en madrid que tengan este tipo de queso nosotros en bonformal lo tenemos y esto es un emmental envejecido esto es una joya pues fijaros veis como sigue manteniendo sus agujeros vale por dentro esto esto es una mínima parte porque tenéis que tener en cuenta una cosa que un emmental suizo que ya os pasaré fotos o cuando pueda haré algún vídeo de más pesa en torno a los 120 kilos un emmental una rueda de mental pesa 120 kilos entonces fijaros esto es pues que que os puedo decir yo esto no llega ni tan siquiera ni mucho menos a una décima vamos a un octavo de queso una décima parte del queso es que ni eso vale porque son quesos de 120 kilos en el caso del gruyere la horma es una horma redonda es muy parecida a la de sus primos como puede ser el conté puede ser el etivaz puede ser otros quesos así más o menos de ese rango y viene pesando unos 35 36 37 kilos vale entonces aquí si nos podemos encontrar que está esto está igual no llega ni a un octavo de queso vale pero si volviendo a lo que os comentaba fijaros que esto es un emmental suizo viejo viejo curado que hay muy poquitos sitios muy poquitas tiendas que lo tengan pues sigue manteniendo sus agujeritos vale sus agujeros y aquí tenéis el mismo caso pero en gruyere un gruyere viejo un gruyere de alpás cuando hablamos de alpás queremos decir de alta montaña vale de leche de alta montaña su tirosina bien marcada y sin agujeros vale con esto quiero deciros que es un error que muchas veces nos ocurre aquí en la tienda porque también este este canal nace con la con la función de intentar ser lo más didácticos posibles en ese aspecto y y que aprendáis cosas relacionadas a este maravilloso mundo que es el queso entonces nos encontramos con que aquí viene mucha gente y nos dice dame 200 gramos de gruyere y cuando le coges el gruyere ah pero no pero yo quiero el de agujeros bueno pues que sepáis que el gruyere no tiene agujeros vale que el que tiene agujeros es elemental nada deciros que os voy a hacer una una hilando un poco sobre el mito que os decía pues al hilo de ese mito también deciros que bueno también existe otra versión muy extendida que a los ratones por ejemplo les gusta el queso y no está científicamente comprobado ni que sea verídico que a los ratones les gusta el queso vale entonces bueno quería también un poco hilar esos dos dos mitos dos mitos más comunes que hay en torno al mundo del queso porque luego el otro es que el queso engorda y eso es una mentira como un piano pero si me estáis viendo a mí va a engordar el queso el queso no engorda eso es otro mito nada los ratones no el queso no está científicamente comprobado que les guste vale es otro mito y por último pues bueno veréis en esto del mundo del queso afortunadamente como evoluciona tanto y estamos viviendo unas épocas impresionantes vale hubo una parte en la que a los que nos gustaba este mundo y queríamos aprender más y saber más teníamos que ser muy autodidactas y teníamos que recurrir muchas veces a libros o a conocidos o gente que hacía queso vale entonces porque os cuento esto porque bueno muchas veces también aquí en la tienda nos piden recomendación la gente se acerca a un fromace y dice oye cada vez me está atrapando más este mundo cosa por otra parte lógica y me gustaría aprender un poquito más me gustaría desarrollar más mi conocimiento mi paladar educarlo a conocer nuevos sabores nuevas texturas y demás bueno pues mira para ellos hay un libro que es este vale que es quizá uno de los mejores libros de queso que yo he leído en mi vida vale en este libro pues aborda un poco todo el mundo del queso habla también de todos los quesos pues organizados incluso por países por texturas por intensidades vale es un pedazo de libro que yo os lo recomiendo hay librerías librerías sobre todo que están enfocadas a la gastronomía lo podéis pedir la mejor selección el libro del queso vale de Juliette Arbut se llama la la escritora esto es uno de los mejores libros vale que podéis leer acerca del mundo del queso yo os lo recomiendo si os queréis adentrar un poco más en profundidad en el mundo en la vía láctea como yo digo entonces bueno poco más que poco más que deciros que lo que siempre si tenéis alguna duda alguna pregunta queréis que hablemos de qué queréis que hablemos en el siguiente vídeo etcétera cajón de comentarios que os leo prometo responderos si no respondo en el mismo momento al día siguiente seguro que sí os invito a a que como he dicho antes si no te has suscrito que te suscribas que activen la campanita que está arriba y nada que es gratis vale y a mí me hacéis un gran favor que seguiremos divulgando un poco la cultura del mundo del queso y que muchísimas gracias por estar ahí que os mando un saludo para todos a todos los que habéis hecho posible el lanzamiento de este canal a los que me empujáis como he dicho al principio a mi familia por supuesto a mi mujer Merce a mis niñas a todas que se ponen como locas cuando me ven ahí en la tele en el YouTube y nada que os mando un saludito que seguimos por aquí dándole caña al queso chao hasta luego